Link, escucha Link. Bien hecho Link. Has conseguido el colgante de la sabiduría y el colgante del poder. Ya posee los tres colgantes de la virtud. Prueba tu valía como héroe. Prueba de tu valía quemada. Ahora podrás blandir la espada que repele el mal. La espada maestra. Adelante Link, la espada maestra está en lo más profundo del bosque. Si es una espada sagrada o algo así a estas alturas, si sabéis, si quiero decir, todo el mundo sabe que la espada maestra es guay y todo eso y que hace X número de años sirvió para repeler el mal y salvar el mundo y toda la movida, ¿no? ¿Por qué no está en un museo? ¿Por qué no me lo ponéis fácil por una vez? No me apetece ir al bosque. A saber que seguro que está la bruja por ahí y con el chiquillo secuestrado y al chiquillo le ha comido la cabeza y lo ha convertido en un zombie y me va a atacar y me va a morder y me va a convertir en un zombie también y se va a desatar una epidemia que te cagas. Entonces, va a venir, como se llame, del universo paralelo este, el Ganondorf, probablemente tía del universo paralelo y va a decir que os den por culo, me voy a mi mundo porque os habéis cargado el vuestro, nada más que por hacer que los chiquillos se vayan al bosque sin ningún tipo de protección ni sin nada. Al bosque. Llegó la hora de reclamar la espada que repere el mal. Joder, ya digo, si lo cogéis y lo dejéis en un museo o alguna cosa o que lo guarde el sarraslao, como se llame, o algo... Un poquito de facilidades para el personal. No estaría de más. Y por aquí creo que vuelvo a... Ah, no. Esta es una forma de volver, seguro. Creo que esto va a tener algo que ver con la pieza de corazón que está en la montaña esta perdida. Pero vamos al Bosque de la Muerte, que no se llamaba Bosque de la Muerte, pero como si se llamara el Bosque de la Muerte. Puedo volar, pero no lo voy a hacer porque me gusta mucho perder el tiempo por aquí por las montañas. ¡Vale! Vamos a Cacarico y vamos al bosque porque no tengo nada nuevo. Creo que es el día de la huelga hoy, Link. ¿No te habían avisado? Vale. Oye, si la escoba se maneja sola, ¿pa' qué demonios llamamos al taxista todas las veces? Lo desagradable que es. Y además ni siquiera te han cobrado facturas, así que eso que has salido ganando. Voy al Bosque. No recuerdo nada, no sé. A lo mejor puedo hablar con como se llame o algo y decirle... Es que no me apetece ir al Bosque. A lo mejor si me dieras algún tipo de recompensa o algo así, a lo mejor me convences. Pero, Link, como no puede hablar, pues claro, todos los negocios estos, todos los chanchullos y todo el hacerse el importante y hacerse que rogar, pues no funciona. Así que ahí nos ha fastidiado, Link. A ver si consigues un poco, a lo mejor, don de gentes y eso. Pero para extorsionar, nada más que para poder sacar el máximo provecho a las cosas. Porque se están aprovechando de ti. Creo que nunca jamás lo he dicho, pero Link, me parece que se están aprovechando de ti. Sabes que te quieren nada más que para que les hagas los recaos. Y me parece muy mal. Esto no comprendo qué es. Puedo fundirme con ello. Los pilares estos van a tener alguna relevancia histórica súper importante, pero están en todas partes y no lo comprendo. Bosque perdido, no, ni te se ocurra, vamos. Estás loco. Espera, 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 espera. No, 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 no. El bosque es otra zona. La parte de atrás es solamente la entrada al bosque. El bosque es su propia zona. Y esto no podía ser de otra forma. Lo estaba sospechando, lo estaba sospechando. Digo, van a poner el bosque de Locaine of Time. Y efectivamente, son poes. Jejeje, bienvenido al bosque perdido. Serás capaz de seguirme, fíjate bien. Sigue al líder. ¡Guau! ¡Guau! Hazlo un poco más lento. La gente que lo estuviera viendo en 30 frames por segundo hasta reconocería cuál es el bueno. Madre mía, toda la velocidad a la que ha ido. ¡Por Dios! Ya tendré que buscarle o algo. Aunque bueno, ahora mismo solamente hay un camino. Me pregunto qué hay por el resto de caminos. Espera, espera, quieto, loco. Quiero a ver si pegarle a los árboles no tira nada. Qué extraño. Debería tirar cosas los árboles. Ahora ya no sé cuál es el bueno. Supongo que me volverá a decir la tontería, ¿no? Vaya, lo haces bien. Ahora vamos a hacerlo al revés. Así que no nos sigas nosotros dos. Esto ya es un poquito más complicado. Pero es fácil. Elijo a mierda, ¿no? Pero puede haber más de que se vayan para algún lado. Joder, vale. Vamos a ponernos bizcos. A ver si te enteras de qué va esto. Jejejeje. Vale. Los tengo localizados. Creo que los tengo localizados. Y creo que los tengo localizados. Debería ir para arriba. Sí me he dado cuenta bien. Probablemente. No veo nada extraño. Espero que no se haya reiniciado el bosque. Mierda. ¿He fallado? ¿Pero cómo? Vaya, veo que ya lo dominas. Entonces dejémonos de tonterías. No nos sigas nosotros tres. Sigue a uno que no sea y ya está. Mentira. Porque pueden irse varios por el mismo sitio. ¿Tres? Esto ya va a ser un poco complicado. Tendré que activar mi tercer ojo. Porque. Vale. No han cambiado mucho de sitio. No es difícil. Siguen los tres juntos. Ahí ya me han perdido. Lo he hecho mal. No lo he visto. En un cruce me han engañado. Porque he visto como que dos se meten por el mismo sitio. Lo cual no debería poder ser. Porque hay cuatro caminos posibles. Pero si cuento que he venido desde abajo. A lo mejor es a la izquierda donde tengo que ir. No. La he leo parda. No te enfades. Link, por favor. Ha sido un fallo. Cualquiera puede cometer un error. Me han quitado a uno. Bienvenido al bosque perdido. ¿Serás capaz de pasarte en el modo ligeramente más fácil? El camino va a ser el mismo. Porque técnicamente esto lo pueden hacer para que sea aleatorio cada vez. Me pregunto si el camino será el mismo siempre. Y te lo puedes aprender. El camino es random. Porque antes era por arriba y ahora es por la derecha. Qué desgraciados. Malas personas. El bosque lo han hecho aleatorio. Es modo fácil. Te van quitando a un fantasma cada vez que fracasas, tío. Vaya, lo haces bien. Esto ya lo has vivido. No nos sigas a ninguno de los dos. Bla, 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 bla. Te interesa muchísimo todo esto. Vale. Los tengo. Los sigo teniendo. Y los sigo teniendo. No puedo ir ni para arriba ni para abajo. Perfecto. No tengo ni que moverme. Sigue recto, Link. Tiene que haber alguna cosa secreta a lo mejor en esto también. De si hay algún cierto camino. Pero ¿cómo? Otra vez. Sí, sí. No sigas. Si sigo fallando, eventualmente solo habrá tres fantasmas. Pregunta tonta. Pero bastante posible. Vale. 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 Es por abajo. Aunque también se ha ido nada más que un fantasma por abajo. Sería difícil que no fuera por aquí. Vale. Dime que no tengo que ser a cuatro fantasmas y ya vamos a llevarnos bien. Porque tampoco me apetece. No hay nada dentro de estos matojos. Qué curioso. Eh, mira. Ni maricos del bosque. Esto lo han tenido que recrear igual. Y han puesto matojos aquí al lado. Me encanta romper todos los matojos. Puedo conseguir rupias. Han fastidiado al momento un montonaco. Esto se supone que tienes que entrar aquí en plan héroe todo chulo. Y los animales se tienen que apartar. Pero han puesto matojos y tengo que destruirlos. Fuera. Bichos. Bichos. A tu casa ya. Vale. Ahora sí que sí. Y ya está. Han coloreado la espada maestra como se supone que es. Y no amarilla. Porque sí. Venga, Link. Échale... Échale bemoles. Tú puedes. Por ellos, campeón. Vamos. Estira fuerte. No hagas... Pero... Estira, estira. Empieza a estirar por lo menos. Ahí. Ahora ves que sí. Ahora lo puedes sacar. Claro, hombre. Has conseguido la espada maestra. El arma de los héroes. Mientras tu vitalidad esté al máximo, esta espada dispara un rayo. Ah, claro. Sí. Tengo los rayos láser. Evidentemente. Link. Escucha, Link. Vaya, esa espada que llevas es la espada maestra. Deja de meterte en mi mente. Por el poder de esa espada, podrás romper la barrera mágica que rodea el castillo de Yrule. Ah, es cierto. La hemos conseguido para eso. Ah, pues si le doy al B, puedo ver lo último que me dijeron. Y se ilumina el bosque. Y ahora el bosque está bien. Y hemos repelido a los fantasmas. ¿A que sí? Bichos del bosque. No salen corriendo ahora delante tuyo. Lo cual es una lástima. Perdí un poco el momento. Ah. ¿He vuelto aquí directamente? Ah. Era todo una ilusión. El bosque. El bosque de los fantasmas. Era todo un producto de la imaginación de Link. Nunca había fantasmas ahí. Lo que pasa es que estaba ahora mismo... Joder, puedo meterme bidimensionalmente en los árboles. No se me hubiera ocurrido. E inmediatamente, para no mostrarlo, he perdido vida. Estúpidos pájaros, macho. Los cuervos estos. Qué impresentables. Necesito un corazoncito. O dos. No quita tanto la espada. Pensaba que mataría de un toque a los enemigos normales, pero no. Ahora se supone que mi espada quita ligeramente más. Y además lanzo rayos láser que necesito. Rápido, Link. Tendremos que ir al castillo. Esto sí es como el Intu de Paz. Y hemos descubierto múltiples ocasiones que sí que lo es. Habrá que ir al castillo de... Al castillo de la princesa. Es que es extraño que no esté el rey, pero vamos, al castillo de Hyrule. Pero quiero un corazón más. En serio, no voy a encontrar ningún corazón. Joder. Como me gusta recibir gratis. Por cierto, ¿esto qué es? Ah, vale. ¿Esto para qué está? El charco este es misterioso. Pensa, aquí tiene que haber algo viajando entre dimensiones. No puedo esperar para viajar entre dimensiones. Cuidado, aguas profundas. Peligro de ahogamiento. No veo nada raro. Aquí hay algo. Aquí habrá algo. Esto no puede no estar para nada. ¿Y el letrero? Salvo que sea un tutorial de cuidado, ¿te puedes ahogar? El efecto de sonido es el mismo. Pero ahora lanzo una onda. En lugar de lanzar una bola que va dando vueltas. El efecto de sonido es el mismo, por lo menos. Pero bueno, vale ya. Vale ya. Vamos al castillo. Es más. Llevarme al castillo. Soy muy perro. Voy a mi casa. Que le den. Dime que la escoba va a venir sola todas las veces. Dime que la escoba va a venir sola constantemente. Paso de... Lástima que el rayo láser no atraviese jarrones y hierbas, la verdad. Molaría. Pero... Pero si la escoba viene sola, me gustaría. No me vendría mal. ¿Tienes algo nuevo? Bienvenido, gran héroe. Tengo noticias para ti. ¿Ah, sí? A partir de ahí ponemos a la venta todos nuestros utensilios. Venga, esos aplausos. Fuera de mi casa. Te estás tomando muchas libertades. No está permitida la felicidad dentro de esta casa. Desde que has llegado no has hecho más que saltarte mis normas. Dejamos muy claras unas normas de convivencia y te las has saltado todas. Lo primero, no se permiten animales en casa, así que yo te lo guardo. Segundo, no se toca la cama. Te dije, no me hagas la cama. Pero estaba implícito que no podías deshacerla tampoco. Por deshacerla me refiero a dejarla en la pared, ahí, verticalmente. No es nada útil. Y no se permite la felicidad. No, no, ni nada. Si estás en esta casa tienes que estar deprimido. Tienes que echar de menos dormir en la intemperie. Y si no, pues ya me encargaré yo de torturarte cuando salve el mundo y todo esto. Porque me has pillado ocupado. Y no he podido ponerlo en práctica. Pero cuando vuelva te torturo un poquillo para que recuerdes que no se permite felicidad. Y a precios populares. Además ahora tenemos en marcha la campaña Compres si le interesa. Así que la primera compra te queda a mitad de precio. Madre mía. Pero ten en cuenta que la oferta se limita una vez por cliente. Tenemos descuentos geniales para nuevos clientes. Utensilios de escándalo para clientes habituales. ¿Cómo están los precios? ¿Puedo darle al letrero? Cero de fuego. Se diría que llevas algo muy parecido encima. Y también de alquiler. Si has perdido la cabeza por mi artículo siempre tienes la opción de comprarlo. Estamos con la oferta Compres si le interesa. Pero ¿cómo la compro? Tengo que hablarte. Tía, ala. Loco de la vida. A 600 rupias. Que estoy hecho de oro. ¿Cómo va la cosa? Tú me has visto cara tonto, ¿no? Link. Desde que te dejas de teñir el pelo de rosa la gente te falta el respeto. ¿Sería útil comprar alguna cosa? La pregunta es. Los objetos caros. Voy a marear por lo menos a radio. Los objetos caros. Me merecería la pena la opción de mitad de precio. Aunque si te puedes torsionar de alguna forma por favor no dudes en decírmelo. Para ponérmelo todo a mitad de precio. Voy a coger una rubia porque me duele el bolsillo. Nada más que de pensar en los precios que me ha puesto el tío este. El arco está bien. Porque es el arco. El arco es útil. Las bombas son útiles. Dime precios. Bla, bla, bla. No pienso volver a leerlo. 400 rupias. O sea que cuesta 800 de normal. 400 rupias también. En principio las bombas. No tienen la misma cadencia. ¿Cómo? Voy a comprar las bombas. Aunque es una lástima. El diseño de Mickey Mouse me había empezado a gustar. Déjame consultarlo. Lo consultaría con la almohada. Pero es que no puedo. Certo de hielo, ¿no? Es demasiado caro. No quería verlo. Pero sería una buena opción comprar algo de lo caro. Certo de fuego no es tan útil. Será obligatorio para alguna cosa. Pero puedo alquilarlo, yo creo. Pero es que el alquiler del cetro de fuego es caro. Jotío, no sé. Tantas opciones y tan poco tiempo. ¿Qué me recomienda? Si es algo que te interese, haz el imbécil y tú le das a la cosa de darle. Vale, sí. Oye, ¿y esto qué es? Lo siguiente, pero se acaban de llevar el báculo de las arenas. Ah, el tío este que metieron dentro del cuadro es un objeto. El tipo se lo llevó... ¿Qué se lo llevó? Me encontró dando un paseo por el pueblo mientras buscaba un sitio para ir a mi tienda. Tenía prisa y se fue sin decirme si no, hombre. Solo tengo un ejemplar de cada. Así que tendrás que esperar a que lo devuelvan, que sí. A ver. El templo del arco ya lo he hecho. No he hecho ningún templo que se base en bombas. Que se base en boomerang, ni en ninguno de los cetros, o en el gancho. El templo del agua seguro que tiene que volver. Y seguro que el gancho va a ser importante. El gancho. Es de precio normal, pero compraré dos objetos. El gancho. Gancho, ¿verdad? Aunque si compras luego no admitimos evoluciones. Que sí, que sí. Lo que tú quieras. Le has quitado las orejas al gancho. Gracias por tu compia. Vaya gancho que te llevas. Ya puedes agonizar tranquilamente porque las evoluciones no se aplican en este caso. Jejeje, no. Te enfadas. Es que es una broma atípica de rabio. ¿De qué me estás hablando? Shigiro y yo estamos contigo. Buena suerte, mi héroe. Literalmente, podría ser lo mejor. Yo qué sé. Déjame al Shigiro. Aunque le voy a cambiar el nombre que conste. Pero porque se nota que no le gusta. Voy a comprar las bombas. Porque no quiero no tener bombas para abrir sitios secretos. Oh, mierda. No soy un buen contable. No sé contar. No tengo suficiente para comprar las bombas. Esto se une a tu lista de crímenes. No venderme las bombas. Un descuento. Un descuento. Vaya, te faltan 12 estúpidas rupias. No, por Dios. Fuera de mi casa. Eh, oye, héroe. Tengo más noticias para ti. Es información que solo el gran rabio conoce. ¿Te interesa? Aunque me da lo mismo si te interesa o no. Porque te lo voy a contar igual. Me refiero a la gran técnica del... Menos mal. Porque como costará dinero que me digas la tontería. Te mando a la calle. Pero de cabeza. Equipamiento rápido. Si usas esta técnica, podrás cambiar de utensilio con una velocidad pasmosa. Tocando aquí. Podrás usar la técnica del equipamiento rápido. Podrás cambiar de utensilio mientras andas. Lo que resultará muy práctico para un héroe tan ocupado como tú. A ver si lo adivino. No se supone. ¿Me tengo que haber pasado tres templos antes de que me digas esto? Aunque también puedes tomarte tu tiempo para decidir qué objeto usarás. En este caso te recomiendo usar la pantalla de inventario. Hasta aquí lo que tenía que decirte. Preocupas el equipamiento rápido, ¿vale? Ah, joder. Esto es nuevo. Esto es mejor. ¿Por qué no puedo usar esto desde el principio? Vale, pues... Sí, no sé qué tenía puesto. Pero me voy a poner las gafas de sol. Fíjate. No te quería hablar. No, no te quería hablar. Por si lo tenías en duda. ¡Ajá! Ahora no puedes... Oye, no se activa la visión misteriosa. Dentro de aquí. Es que no puedo equiparme los objetos. Vale, no. No he dicho nada. Me quería poner las gafas. Pero no he podido. Una derrota. Pero ahora nadie me lo puede impedir. Perfecto. Oye, pájaro. Estás un poco alterado, ¿no? Voy a equiparme el arco. Aunque al arco le tengo que quitar... Le tengo que quitar... Es que nada más que por el hecho de quitarle las cosas... Que quitarle las orejas ya merece la pena comprar los objetos. Aunque sigue siendo súper caro. Voy a guardar, que hace mucho que no guardo. ¿Y el pato? ¿Por qué está saliendo loco? ¿Estás bien, súper pato? No. No. O sea, cuando el pato está alterado, te quiere decir... Oye, deja de jugar, por favor. Ya estás bien, ¿no? Hay que preocuparse por súper pato. Que está aquí... Las... Las estatuas que ha dejado en la tierra para recordarnos de su divina presencia... Se estaban alterando. He tenido que relajarlas. Pero vamos al castillo. Ahora sí que sí. Ahora... Ya no hay vuelta atrás. Y probablemente moriré en múltiples ocasiones. Porque como se ha aparecido al castillo del lito de paz... ¡Uy! Joder, no veas estos sustos, macho. Vamos a tener un problema. ¡Uy!